Así es, gracias Eduardo. Aquí fue exactamente en... ...quinta avenida entre segunda y tercera calle, segunda y tercera calle, quinta avenida. Aquí prácticamente fue una cafetería y todo parece indicar que fue el estallido de algunos chimbos de gas, gas LPG. Sargento, ¿controlado el incendio? Bueno, en este momento están ya los miembros del cuerpo de bomberos, aparentemente ya han controlado el mismo, es pues parte de todo el alambrado, fue el que se consumió, pues el producto de las llamas, se siente bastante calor aquí al ingreso del mismo, de esta cafetería, reitero, que está ubicada en la quinta avenida entre segunda y tercera calle, barrio El Centro de San Pedro Sula. El estallido de unos chimbos de gas. Sargento, ¿ya controlaron el incendio? Está controlado totalmente. ¿Qué fue lo que provocó el mismo? Pues todavía estamos en proceso de investigación, ya la oficina técnica va a dejar su trabajo. ¿Dicen algunos vecinos que fueron unos chimbos de gas que están ahí? Pues la verdad que no, eso solamente nosotros hicimos el procedimiento de sacar los cilindros de gas para afuera. No hay hechos lamentables, ¿verdad? Gracias a Dios que no, ¿verdad? Por lo menos la intervención rápida del cuerpo de bomberos, pues, logró controlar inmediatamente el fuego y pues ya usted mira cómo está la situación. Bueno, muchas gracias al miembro del cuerpo de bomberos. Como podemos apreciar aquí, don Eduardo, televidentes diables, ¿cómo habla? Televisión digital, el sistema de cables. Acá mire cómo quedó totalmente un televisor ahí, mire, una pantalla y un servicio de cámaras internas aquí. Prácticamente el siniestro ya está controlado por parte de las autoridades del cuerpo de bomberos. Eso es lo que podemos informar, don Eduardo, en vivo, en directo aquí desde este sector, del centro de San Pedro Sula. Incidencias que se dan a espera de... Bueno. Bueno. Bueno.